y hola chicos y chicas hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de fortnite en dúos con un amigo hola y a ver si ganamos la partida si os gustan los vídeos dejad like y suscribiros con vuestra skin para representar de qué equipo soy en la lucha vamos a ir más arriesgados porque yo carlos vamos a ir al tiburón y hacemos un reto que esto va a quedar genial un reto de ir con helicópteros o no es verdad que lo parchearon es verdad yo estoy diciendo pues la escala y la tarjeta tú te quedas con el lanzamiento bueno me voy a poner estas clip porque es la única fina que me quiero poner oye pues es que es que estoy muy contento porque se me ha bobeado a ver que suena mucho bueno que te regalan por la maldita cara te regalan pero cuánto te regalan por la cara por favor ya es lo que me han regalado por la cara cuántos por favor que me han regalado doscientos cincuenta mil monedas del fifa móvil por la cara ahí porque les da la gana bueno el tiburón está lejísimos pues mejor vamos a la plata mejor así ok que el tiburón si está lejísimos así que hay menos gente ha dicho vamos a la plataforma no porque me he tirado yo creo que no me debía haber tirado porque si pillamos a nosotros si pillamos a tenetina tenetina suele estar o cerca al de pantano o aquí creo que creo que suele estar a veces por ahí o por aquí ay ostras que tenía que buscar yo me pido esta zona yo me pido esta yo un cofrecito me vendría muy bien un sitio donde disfrazarme también vale yo aquí creo que estoy viendo ya una escopeta y una poción grande y ojo porque aquí la punta ya se da oye soy el mejor jugador hay un agujero pues tranquilo que yo me cuelo en él si hay un agujero en lo más pequeño del mundo yo me cuelo en él a que me das algo bueno un fusil pillamos las benditas pero tú sabes lo que el torneo del gen necesito un son que cojo bueno ese cual de sombra quien es ese cual de sombra te han matado ese cual de sombra me han matado con un snipazo que no lo he visto ni yo brother eh en serio me han matado con un snipazo que no lo he visto ni yo bueno me vas llegas yo creo que llegas eh creo que llegas si llegas llegas el cofre que hay para mí que necesito hacer el desafío de los espías aquí aquí perfecto aquí 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 no pero y me quedo sin más todo bien todo correcto y tú qué tal legras no el cofre lo abro yo por favor aquí aquí el botín ahí tenías botillín pero por favor necesito abrirle un cofre salen tú a abrir los cofres como que abro dos cofres ya los doy más para ti aunque eso salga para ti ahí hay uno ya está no me quedas no me llegas no me llegas ahora esto tío déjame déjame pasar déjame pasar si no te importa me voy a echar los grandes ¿dónde está el snipazo que le meto un fusilaco con el rafagote? uy qué bien qué bien qué bien por favor señor aquí hay un cofre ok este es el del el lés miker no este es el del suficientemente rafagado va a volverme a vestir bueno primero voy a abrir el cofre hago el desafío muchas gracias nivel 84 yo creo que sería un buen momento para cuando viniera la zona creo que estaría bien coge el helicóptero coge el helicóptero coge el helicóptero coge el helicóptero ¿sabes dónde está la esta? la tenetina creo que ya la he visto no esa es ve buscando la tenetina suele estar en una isla en una isla ¿vale? y luego mientras aquí buscando ¿qué es lo que buscaba? ya es que ya no sé ni lo que buscaba a ver estaba buscando otro así para cosas de explotar no no ya cuando la zona la tengamos cerquita yo me cago es que tío yo creo que me da unas ganas de pegar a alguien en un pedazo tiro o sea me da unas ganas de pegar a alguien en un tiro porque es que me están saliendo cada F en el chat que no me las he visto es que hay un teosito cosas de estas explosivas pero es que no encuentro hay problemas ese mi problema es que queda tan petada esta plataforma no me digas que no hay ningún chito menos mal que no había construcciones que si no yo estaba lamentándome y diciendo por favor revive explosivos salió y c4 no yo me refiero de barriles de estos de los que hay aquí sabes yo me refiero de las cosas estas que hay aquí oye el helicóptero el helicóptero corre ¿dónde está? está en el helipuerto hombre esto es como en el helipuerto pues en el helipuerto está ahí vale ya lo tengo aquí la zona la tengo yo la tengo yo la tengo yo la zona ok me llevo al botiquín corre 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 botiquín para mí corre 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 por el botiquín por favor por el helicóptero coge el helicóptero allí y llévame contigo abajo baja 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 no 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 baja 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 no no baja no 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 corre corre tres dos a uno de vida uno de vida que ché que está a punto de llorar está a punto de llorar te lo juro literalmente no pero está como nervioso no lo siguiente uno de vida tú sabes lo que es quedarte a uno de vida sí que literalmente casi te mueres si no yo a poner el tujo te morirás tío y me sigue cargando tío y me carga y me carga un que quiero conseguir a a uno de 95 de md a donde vamos a donde a ti la gana un momento me dejás conseguir a mí y vamos a bueno sí vamos ahí cogemos un helicóptero vamos a ir baja un poquito baja te voy a bajar y te voy a coger otro helicóptero o sea te voy a bajar coge ese helicóptero como si te tengo que hacer desafíos yo tengo aquí un bar estoy yo ahí a ver está ahí aquí ok o sea es un monte más o menos está por la zona ¿no? sí correcto confirmamos es un monte en la zona el desafío que tengo que hacer o sea porque esto no me contará sí monte caí ya está no no me digas boludeces sí no y si baila he bailado ¿qué hay que hacer? es este pico o sea es este pico donde está es este ¿dónde? sí es que estaba ahí ya bailado ¿qué hay que hacer? ¿bailar? ¿qué hay que hacer? he bailado y he hecho todo lo que podía corre me da tiempo ahí ¿cuánto ¿cuánto quita la zona? a ver ¿cuánto quita la zona? ahora quita que tengo botiquis va de uno en uno de uno en uno y de uno en uno ¿pero qué haces ahí? a ver ¿pero qué haces ahí? ¿cuánto ya lo has dejado? iba a decir a ver cuánto iba a la zona y al desafío y tú ¿pero qué haces ahí? pues lo que te he dicho era hacer el desafío pero como esto que te ha herido pues se ha ido corriendo a ver no tengo nada bueno con matarlo o sea cojo tu tarjeta y me voy a me voy a a ver te has dejado cao no 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 me toco las palmas ¿me puedo cargar dos pájaros me parece que vuela si no anda si no anda si no si volaba yo alucino ¿tú has visto lo mismo que yo? ¿qué volaba? por dingletas ¿has visto lo mismo que yo? ¿qué volaba? sí o sea ¿tú has visto lo mismo que yo? porque yo he visto como él estaba y bueno chicas y chicas esto ha sido por hoy espero que os haya gustado y hasta otra